Buenas tardes, mi nombre es Omar Melonado, soy el director general de la agencia Arden You. Bueno, y escogimos este nombre porque buscamos que las personas tengan en mente que los medios audiovisuales también son arte. Por lo que queremos transmitir con cada proyecto que realicemos, además de que sea arte para nosotros, también lo sea para las demás personas. Nuestra misión como agencia es dar mensajes al resto del país a través de diversas campañas, etc. Nuestra visión es llegar a ser reconocida a nivel internacional, ya que nuestro mensaje puede hacer un cambio a la sociedad. Como servicio, brindaremos contenido audiovisual, publicidad, además se tomará la opinión de cada parte de la agencia. Y nos enfocamos en mensajes artísticos a través de secciones audiovisuales y publicidad. Como proyecto realizaremos diferentes tipos, como eventos virtuales, campañas que apoyen a las demás, contenido audiovisual, anuncios publicitarios, etc. A continuación le daré el paseo a mi compañero. Buenas tardes, mi nombre es Tomás Zapata y el día de hoy yo les voy a hablar sobre el problema, en el cual ha sido esto que hemos escogido, la discriminación y exclusión de jóvenes afrodescendientes y personas de la comunidad LGTBIQI en el Perú. Escogimos este tema porque es un tema que da mucho debate, que está muy presente en la actualidad y que varios jóvenes sufren a raíz de estos dos problemas, por el racismo y por la homofobia de algunas personas. Sea por estas razones las cuales las tratan sin respeto, no les toman en cuenta sus opiniones, los valores se los hacen a un lado y los tratan como si fueran basura, lo cual no debería ser en la actualidad muerta que tenemos hoy en día. En este caso, les voy a hablar sobre la campaña que hemos realizado, en la cual es este... Sea Escuchado, Sea Amado. ¿En qué consiste esa campaña? Consiste en que en nuestro grupo vamos a hacer diversos eventos, ya sea en las redes sociales o en presencial. ¿Con qué fin? Con el fin de poder incluir a estas personas para que se sientan amadas, escuchadas, valoradas, respetadas y sobre todo que sientan la unión que nosotros tenemos. Podemos entendernos de una u otra manera, ya que la mayoría de estas personas, donde más sufren bullying es en la adolescencia y cuando son adultos menores. Entonces, queremos conectar con esas personas de diversas maneras para poder hacerlos sentir como si estuvieran en una familia, como si estuvieran en un hogar, el cual debería ser el adecuado para ellos. A continuación, le voy a dar el pase a mi compañera Katerin. Buenas tardes, mi nombre es Katerin Díaz y soy la directora de cuentas. Yo les hablaré sobre la audiencia y nuestra audiencia está enfocada en jóvenes entre 17 y 25 años, ya que creemos que estos serían más vulnerables ante la discriminación que ocurre en la sociedad. Nuestra audiencia pertenece a un nivel socioeconómico A, B, C y B, ya que tendría más facilidad de poder ingresar a las plataformas que estaríamos usando al momento de elaborar nuestra campaña. Al ser un público joven, son muy activos en el uso de las redes sociales, a sí mismos, son expresivos y extrovertidos, por lo cual sería un público activo en el momento de participar en la campaña y estarían dispuestos a escuchar y apoyar a las personas que tengan problemas. El estilo de vida que hemos escogido son los sofisticados, ya que suelen estar en el ámbito hogareño, son jóvenes que están al tanto de lo que sucede alrededor y es muy posible que estén parte del tiempo en las redes sociales y en la televisión. Los objetivos de comunicación del proyecto es incentivar a los jóvenes entre 17 y 25 años a contarnos casos en donde ellos se hayan sentido heridos o discriminados por parte de la sociedad. Queremos llamar a las personas para que puedan ser escuchadas y comprendidas para demostrar que nuestra audiencia tiene que ser tomada en cuenta y poder acabar con la problemática actual. Mi nombre es Nicolés Ime Vázquez, soy la encargada de producción de materiales de comunicación y voy a presentar los mensajes de la campaña. Como mensaje central tenemos el mismo nombre, Sé escuchado, sé amado, en donde creemos que nuestra audiencia tiene la capacidad de hablar, pero muy pocas veces de ser oída. Siempre es discriminada y excluida solo por tener un pensamiento y rasgo diferente. De esta manera no solo se le quita la oportunidad de expresarse libremente, sino que se le prohíbe también una manera de amar. Como siguiente mensaje específico, tenemos Aprendamos a amar. Creemos que cada persona puede aprender a amar y respetar. Para esto somos conscientes que la autodependencia que cada persona puede tener para realizarse es partícipe actualmente. El segundo mensaje es Sé como eres único. Muchas veces estas personas olvidan quiénes son y no respetan su propia personalidad, creyendo que está mal y no van a ser aceptadas tal cual son. En los proyectos de comunicación vamos a presentar el blog en donde abriremos un foro en donde cada persona que necesite ayuda podrá reservar para hablar con un especialista o simplemente con una ayuda voluntaria que desee dar su comentario. En nuestra página de Facebook promocionaremos las actividades que se desarrollarán durante toda la campaña. Esta iniciará desde el primer día de la campaña y participará hasta el día 30 de agosto. En el evento virtual We Continue with Pride consideramos que este ciclo solamente no debe ser en el mes de junio. Para eso hemos decidido realizar de manera virtual este evento en donde se realizarán diversos juegos, charlas con nuestros espectadores en donde podrán tener un tiempo de comodidad con otras personas que tengan la misma opinión. Aparte de esto, tendremos un Instagram de la propia empresa donde nuestra audiencia podrá mandarnos capturas de imágenes, videos de cómo han podido presenciar esta parte del evento. Ahora los dejo con mi compañera Claudia. Bueno, muy buenas tardes. Soy Claudia León, directora creativa de la empresa Art & You y les voy a hablar con respecto a nuestra campaña. Que este será de un mes. En este proyecto podemos estimar a cuántas personas lograremos ayudar o atender en nuestra página posteriormente con nuevas ideas y contar con mejor preparación para la gran cantidad de público que se nos presente. Además, creemos que en un plazo un poco corto llamaría aún más la atención de nuestra audiencia para que sepa aprovechar la oportunidad de participar de manera instantánea. En este determinado tiempo podemos procesar, sobre todo, analizar la importancia de tener para futuras estrategias que esté enfocada en una generación joven que es entre los 15 a 27 años que debe ser espontánea e innovadora y de esta manera captar mejor la atención del público. Nosotros hemos propuesto que la campaña inicie en el mes de julio, el día 30, y que culmine el 30 de agosto, que son dos meses después del Pride. Lo que queremos mostrar con esto es que nuestra audiencia vea que no solo somos una campaña más del montón que se presenta durante el mes de junio, que es el nómino del mes del orgullo, sino que ese movimiento existe todo el año. También buscamos una identificación con nuestro público para que sienta que puede depositar su confianza, se sienta amada y acogida en nosotros de manera publicitaria. Para concluir, queremos resaltar el tema de la discriminación, ya que cada persona tiene la libertad de expresarse y merece respeto como cualquier ser humano. Pero lamentablemente este tema de la discriminación se ve aún presente en la sociedad, como por ejemplo cuando una persona va caminando por la calle y lo miran con una mala cara o con una cara de rechazo, o hasta incluso les gritan palabras muy homofóbicas por el simple hecho de que no se ven igual que ellos o porque no aceptan el estilo de vida que ellos decidieron tomar. Esto hace que ellos se encierren en su propio círculo, impidiendo así que se puedan expresar de una manera adecuada y trayendo como consecuencias una baja autoestima. Asimismo, esperamos que tomen en cuenta nuestra campaña, ya que uno de los beneficios que nosotros tenemos es que tendremos demasiada creatividad al momento de desarrollarla y hemos planteado una buena estrategia que estamos seguros que será un éxito. Muchas gracias por su atención. Esperamos que esta exposición haya sido de su agrado. Gracias.